La operación más grande que se había hecho en República Dominicana de hace unos meses para acá, ya viendo las operaciones Falcón, todas las operaciones que se hacían desmantelando, la operación Discovery, todas las operaciones que van en contra del lavado de dinero y sobre todo de la operación de sustancias ilícitas y de cabecillas que se perseguían desde el año 2019, donde hay 10 detenidos en el operativo antidrogas en la República Dominicana. También podemos ir viendo, ahí me pueden poner en doble pantalla, sobre cómo fue ocurriendo ese hecho. Es decir, los detenidos son dominicanos y extranjeros, de acuerdo con la información oficial divulgada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas, que participaron en el operativo junto al Ministerio de Defensa local, así como el Departamento de Estados Antidrogas DEA y el Comando Sur de los Estados Unidos. La operación, bautizada como Búfalo-NK y que sigue en curso, incluyó más de 400 efectivos de fuerzas especiales de la DNCD y 47 fiscales. Según el comunicado que señaló que se llevaron a cabo 33 allanamientos de maneras simultáneas con un despliegue por aire, mar y tierra en las provincias de Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná. Dos toneladas de cocaína a la red. Se le decomisó en territorio dominicano aproximadamente dos toneladas de cocaína y habría movilizado otros grandes cargamentos de drogas. A quienes de los líderes que se tomaron en apresamiento, que se dedicaba, además del sicariato, al cobro compulsivo y lavado de activos, es Rafael Inoa Santana, el cojo, pocho o el don, y a uno de sus asociados, Isidoro Rotestán, clase, el men, ambos detenidos durante la operación, cuyas nacionalidades no se precisan en el comunicado. En el transcurso de la investigación se comprobó que Inoa Santana tenía nexos con el colombiano Juan Carlos López Macías, el sobrino, quien era cabecilla de una organización de narcotráfico internacional vinculado a organizaciones criminales colombianos y mexicanos y detenido el 27 de junio de 2022 en Colombia. Todo esto comienza a ejecutarse a partir de qué? Del informe que develamos en esta plataforma que leyó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, un informe que le rinde al Departamento de Estado de los países donde se utilizan como trampolín, como puente para el trasiego de esas sustancias. Y República Dominicana estaba dentro de esos 20 países. Estas operaciones se hacen en virtud de que en estos últimos cuatro años se ha aumentado el triple, el trasiego, como puente la República Dominicana en esas sustancias. Por eso ustedes escuchan, hemos incautado tantas sustancias ilícitas, la mayor cantidad del mundo, porque es la mayor cantidad que entra a República Dominicana. Es que aquí hay un desorden con esto, porque el microtráfico ha aumentado porque a esta persona se le paga en especie y no en dinero. Y eso se ha venido viendo a raíz de 5, 6 o 7 años para acá. En vez de pagar en efectivo, pagan en especie. Esas sustancias ilícitas hay que venderlas para poder recuperar el dinero y poder también pagar. Y así se encuentra la República Dominicana en esta operación que se hizo simultánea. Saber que esta operación coordinada por la DEA sacó de juego y no informó a las autoridades locales, ni las de Puerto Plata, ni las de la Romana, ni las de Santo Domingo. Esto se hicieron con agentes especiales. Y se desmantela una red que venía ya llevando sus operaciones desde el año 2019. Esto pasó en la madrugada, a las 4 de la mañana, donde simultáneamente se aplicó este operativo. Esperamos que sigan las autoridades en estos apresamientos.